Hola, ¿cómo están? Aquí estamos grabando tecito con miel y un poquito de jengibre ralladito y te deja la garganta impecable. Hoy tenemos un script que viene en inglés y en español neutro. Vamos a ir con el español neutro, no vamos a ponernos en la situación de hablar en inglés, por favor. Pero lo vamos a hacer en español neutro que va queriendo. Y dice así. Vamos a hacer varias tomas, por supuesto. Los que más saben de corazón saben que el aceite de maíz mazola puede ayudar a reducir el colesterol dos veces más que el aceite de oliva extra virgen. ¿Y sabes quién sabe mucho sobre el corazón? Mazola. Hazlo con corazón. Otra toma. Los que más saben de corazón saben que el aceite de maíz mazola puede ayudar a reducir el colesterol dos veces más que el aceite de oliva extra virgen. ¿Y sabes quién sabe mucho sobre el corazón? Mazola. Hazlo con corazón. Otra más. Los que más saben de corazón saben que el aceite de maíz mazola puede ayudar a reducir el colesterol dos veces más que el aceite de oliva extra virgen. ¿Y sabes quién sabe mucho sobre el corazón? Mazola. Hazlo con corazón. Veremos si va por alguna de estas tres. Veremos si va por alguna de estas tres. Veremos si va por alguna de estas tres. Veremos si va por alguna de estas tres.